¿Qué es el tránsito de la Vereda Santa Bárbara? ¿Qué es el tránsito de la Vereda Santa Bárbara? ¿Qué es el tránsito de la Vereda Santa Bárbara? ¿Qué es el tránsito de la Vereda Santa Bárbara? ¿Qué es el tránsito de la Vereda Santa Bárbara? ¿Qué es el tránsito de la Vereda Santa Bárbaros? ¿Qué es el tránsito de la Vereda Santa Bárbara? Límites intermunicipales, a la izquierda Gramalote, a la derecha Lourdes, estamos caminando por toda la cordillera, esta pequeña encenada que se ve ahí de bosque, es el lugar donde quedaba el santuario del Teoforato, es el sitio de adoración que funcionó durante unas décadas antiguas, un lugar de muchos mitos, de muchas leyendas, de que la gente se pierde en esos sitios, y con razón, las formas de la montaña son bastante irregulares, y es muy fácil de desorientarse en esas montañas. Bueno, caminando por todo el avalto de la cordillera, no se puede pisar en falso porque perdemos la garantía de vida. Aquí aparece el impacto de un rayo, ahí está quemado la montaña, en medio de todo el bosque, y en lo más alto está quemado la montaña, probablemente un rayo quemó esta vegetación. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Tantísimo! ¡No, eso está peligroso! ¡Tremendo! ¿Cuándo bajará? Digo usted. No, toda esta tierra es la que está empujando sobre la vereda Boyacá. Cuando se manifiestan esos problemas de suelo en la parte baja, hay que entender que toda esta energía de alguna manera está repercutiendo en la parte baja, en el hoyo, en la esmeralda, en mata de lata, toda esta energía está empujando hacia allá, todo ese valle, entonces el vengue donde nada es la montaña que estaba aquí en lo alto, y a través de los siglos ha bajado, y está poniendo fuerza hacia Boyacá, y a nuestro destino, Santa Bárbara, el Alto del Zumbador. Vea, pues estamos aquí en medio de los cerros, el de la finca La Esmeralda y la otra finca de Agua Buena, donde era el santuario de las hermanas de la Nueva Vida, el Teoforato, el encuentro con Dios en la montaña, que construyeron las celdas y eso sobre la falla, y mira uno aquí, que esto lleva siglos, haciendo presión y fuerza hacia abajo, y ojalá que las nuevas generaciones cuiden estos bosques, porque vemos lo que sirve ese bosque, que es el bosque virgen, que nunca lo han tocado, le han sacado para uno que otro palito gordo, pero la mayoría sí se tome, y que ojalá se siga conservando, porque el día que esto se acabe, perdemos el año. Bueno, los escarpados territorios por los que caminamos, y estamos por todos los límites, hacia la izquierda a los urdes, hacia la derecha al grámalote, bastante difícil. Bueno, después de tres horas largas de camino, dentro de la montaña, estamos ya saliendo los potreros de Santa Bárbara, ya observamos, después de pasar esas tres horas en la naturaleza plena, casi intocable, encontramos los potreros, los matamalesas, la muerte, de nuevo, abandonamos la vida, y encontramos la muerte aquí en estos, herbicidas a la lata, acabando esos derechales. Bueno, y estos son los linderos entre el grámalote y el urdes ya, aquí arriba en la parte más alta de Boyacá, saliendo de la montaña, de la cerca a nuestra izquierda, el urdes, y estamos caminando por el municipio de Gramalote, estos son los límites intermunicipales. Bueno, aquí se abre, Boyacá, en Santa Bárbara, ¿y qué veredas es este lúdes? Y Naranjal, este poste está haciendo el lindero intermunicipal e interveredal, Santa Bárbara, Naranjal, y Boyacá. Este es el camino que activamente traía desde Caldereros, que iba hasta Sardinata, y allí donde era el hombre parado, en el radizón, apartado hacia la corcova, que llamaban. Entonces se habla en los libros de historia de que había que pasar por la corcova, que es un árbol que de allí, a más o menos 500 metros, que hay que pasar por debajo de las dos patas, nos han dicho, y sin duda que en sus tiempos, don Raimundo Ordóñez, cuando fue fundador de las Mercedes y todos estos pueblos, obligatoriamente tuvo que pasar por este camino, ¿no? Porque este corte no se hizo por ahí en 15 días, ¿no? ¿Cómo se llama el sitio, exactamente? Aquí es las, ¿qué? Las nieblas, las nieblas reales que llaman, y si no, la feca aquí es llamada el diamante, pero aquí esta parte se llama las nieblas, porque por lo general siempre vive nublado. Y ahí, un testigo, un viejo testigo, un pino colombiano. Tal vez si él hablara nos contaría del paso de don Raimundo por aquí, por este sitio.